Bienvenidos y espero que estéis muy bien en el día de hoy. Hoy os quiero enseñar cuál es el truco verdaderamente importante para quitaros ese miedo a rankear. Vengo a contaros la realidad de por qué tenéis ese miedo y cómo quítaloslo. Antes de nada, quiero que averigües por qué tienes miedo a las rankees. ¿A qué le tienes miedo? ¿Tienes miedo a perder? ¿A bajar? ¿A qué le tienes miedo? Piensa que si has llegado a cierto nivel es porque ese es tu nivel, porque tú mismo lo has logrado. Si no has hecho nada extraño y el que ha subido hasta ahí, podrás volver a subir. No tengas miedo de bajar porque luego podrás subir si te centras en hacer lo mismo que hiciste la anterior vez. No tienes que tener miedo de bajar. Tienes que tener miedo de no aprender con cada una de esas partidas. Sin contar con que existe un truco magistral para asegurarte de no tener miedo. Y eso es la confianza. Si tú te pasas los días practicando una cosa, practicando el farmeo, practicando el control de oleadas, cómo ganar la línea, cómo robamear, y lo vas aplicando en cada una de tus partidas, cada partida vas intentando hacer pasito a pasito, ir mejorando. Cuando vayas a tus rankees no tienes por qué tener miedo, porque estás preparado. Ten miedo cuando vayas sin estar preparado. Ten miedo cuando no sepas si vas a dar el 100%. Pero si te has preparado, si has estado paso a paso, mejorando día a día, y luego te vas a ir a una partida clasificatoria, ¿de qué le tienes miedo? Ponte el ejemplo de la vida misma. ¿Tú tienes miedo a caminar? Probablemente me vas a decir que no, no tienes miedo a caminar. La gente no le tiene miedo a caminar porque es una cosa que han hecho durante muchísimo tiempo. Es una cosa que has estado practicando, que has mejorado, y que poco a poco ya no tienes ningún miedo de hacerlo. La gente que puede tener miedo de caminar es gente que a lo mejor durante muchos años no ha podido hacerlo. Gente que a lo mejor tras un accidente no ha podido hacerlo. Gente que a lo mejor son niños pequeños que están aprendiendo a caminar. Esa gente sí le tiene miedo. Pero cuando tú te has dedicado toda tu vida a caminar paso a paso, yendo de forma segura, no le tienes miedo a caminar. Porque sabes que te va a salir bien. No tienes miedo a ir y dar un paseo. Entonces, eso es lo que tienes que entender. Si le tienes miedo a algo es porque crees que no estás preparado. Y si quieres estar preparado es muy fácil. Prepárate, practica, mejora, enfócate en lo que tienes que hacer. No hay ningún truco mágico para perder ese miedo a las Rankeds. El verdadero truco es que sepas que cuando vas a ir a tu Ranked vas a estar jugando al 100% y que nadie te va a estresar. Porque sí, a lo mejor tu voz le infedea, pero a eso no le tengas miedo. Tenle miedo a no jugar perfecto. Porque está demostradísimo que si juegas 100% perfecto cada una de tus partidas vas a terminar subiendo. La gente que está por encima de ti no ha subido por suerte, ha subido porque se lo merece. Sí, alguno a lo mejor le ha embusteado, ha tenido un mejor dúo, da igual. Si te enfocas en la cima verás que la gente que está arriba es gente que aunque ahora mismo se metiera en tu cuenta ganaría. Entonces deja de tener miedo y piensa en mejorar. Y una vez sabes que tienes el nivel, métete a las Rankeds. Porque si tú sabes que lo tienes y entras a Ranked con esa mentalidad y además das el 100% y cada día vas mejorando, es imposible que vuelvas a tener ese miedo o que no mejores. Sé que esto ha sido un pequeño speech motivacional. Me gustan muchísimas estas cosas. Me gusta animar a la gente y yo qué sé, a lo mejor os ha gustado. Si no os ha gustado me lo podéis comentar también, no pasa nada. Yo simplemente quería dar mi opinión abiertamente ya que al fin y al cabo este es mi canal y creo que estoy en mi derecho de hacer estas cosas. Y pues eso, ya me diréis qué opináis. Y si te ha gustado ya sabes que te puedes suscribir, es completamente gratis y simplemente dándole al botón de aquí abajo. Y ahora sí que sí, yo soy Pingu y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.